Muy interesante la situación en la que se encuentran los títulos de Más Móvil tras el importante rebote cercano ya al 50% desde los mínimos de marzo. Y es porque tenemos el título a las puertas de la importante resistencia que presenta en el hueco bajista diario y semanal de los 18 euros. Es cierto que a pesar de que seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes desde el pasado mes de octubre, es decir, seguimos en fase correctiva, el cierre de este hueco en gráfico diario y sobre todo en periodo semanal, o lo que es lo mismo a precios de cierre de un viernes, sería una clara señal de fortaleza de cara a las próximas semanas. Anular este hueco nos haría apostar por un movimiento hacia la zona de resistencia que presenta la directriz bajista de más corto plazo, en la zona de los 19,40 y 19,50, y sobre todo por encima de los máximos del pasado mes de marzo, en la zona de los 20,30 euros tendremos una fuertísima señal de recuperación en el título de cara al medio plazo.